El viceministro de creatividad admitió en su hoja de vida. En su hoja de vida, oficial Esteban Zavala Ramírez dice haberse graduado de una maestría en la Universidad External de Colombia, pero la institución académica niega que eso sea cierto. Casa Macondo. El viceministro de creatividad e encargado del Ministerio de Cultura Esteban Zavala, asegura en redes sociales tener una educación extensa. En la descripción de su perfil, afirma ser director de cine y televisión, MBA en instituciones culturales y magisteria de creencia para el desarrollo. Sin embargo, en la hoja de vida que aparece en el sitio web del Ministerio de Cultura y el NEL de Función Pública, los logros académicos que enumera son más discretos. En ambos portables, el funcionario declara que solo tiene un pregrado en comunicación audiovisual y un posgrado en Gerencia para el Desarrollo. Si bien los nombres de las instituciones donde dice haber estudiado, no aparece por ningún lado. En conversación con Casa Macondo, Zavala aseguró que obtuvo su maestría en Gerencia para el Desarrollo en la Universidad External de Colombia en Bogotá. Pero el director jurídico de esa institución, Iván Carvajal Sánchez, le aseguró a este portal el pasado 14 de julio que Zavala no se ha graduado. En respuesta a un derecho de petición, Sánchez aseguró. Atendiendo su solicitud, se indica que el ciudadano al que alude no es egresado de esta casa de estudios, toda vez que no ha optado al grado. De la respuesta al externado, se deduce que el viceministro encargado mintió al asegurar haberse graduado de esa maestría. Vale la pena recordar que, según la Ley 190 de 1995, si un funcionario miente en su hoja de vida, incurrirá en inhabilidad para ejercer funciones públicas por tres años y deberá responder penal y disciplinariamente por el delito de falsear el documento y procederá a la revocatoria del respectivo nombramiento. Cuando Casa Macondo le comentó por teléfono la respuesta de la universidad, Zavala contestó. Qué raro, si entras a la página de Función Pública, ahí ves mi hoja de vida completa con los soportes, pero en ese portal no aparecen los soportes. Casa Macondo entonces se los pidió directamente y Zavala aseguró no tener acceso a ellos porque están en un compu en Bogotá, 10,50 por fuera del país. Dijo que los enviaría apenas volviera a Colombia. La carrera de Zavala en el sector público lleva más de 10 años. En 2010 fue contratista de la Orquesta Pilarmónica de la Capital y en 2012 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de la Bogotá Humana. Más adelante hizo parte del equipo del concejal cristiano Emel Rojas del Partido Colombia Justas Libres y trabajó en la Personería Distrital de Bogotá. Zavala también es reconocida por ser el bajista de la banda de reggae Nahuatl. El Ministerio de Cultura llegó el año pasado como asesor de planta del ministro Jorge Sorbo, quien en ese momento se desempeñaba en el cargo que Zavala ocupa hoy. Ahora, al igual que su jefe y muchos de sus colegas directivos, se encuentran en la extraña situación de ocupar durante meses un cargo interino. A pesar de las múltiples cartas en el sector de la cultural de Colombia, el presidente Petro pidiendo la clara del rumbo de esa cartera.